El 2020 no deja de sorprender a los ecuatorianos, y otro ingrediente se suma a la trágica situación de Ecuador, donde no solo es acudido por la pandemia del coronavirus y los casos de corrupción, sino que también sorprendió al país con una nube de cenizas del volcán Sangái. Como si el peligro de contagio por el virus no fuera suficiente impedimento para la reactivación, ahora también se tendrá que tener cuidado por las cenizas volcánicas que afectan a los cultivos, los animales y, por supuesto, de nuevo a los seres humanos. El país fue cubierto desde la parroquia de Cebadas hasta Guayaquil, ubicada a 175 kilómetros del volcán. Por el momento, el gobierno anunció para la ciudad de Alausí, de la provincia de Chimborazo, la suspensión del tránsito y trabajo desde el martes hasta las 5 am del miércoles. Justamente el Sangái, ubicado en la zona sur del país, pertenece a un conjunto de 26 volcanes potencialmente activos, factor que ha dado el nombre a la nación latinoamericana como la tierra de volcanes.